pues qué tal banda chis gamir yo soy dracon y vamos a darle a este desempaque edición especial para todos ustedes y esto es el desempaque de un producto que nos dio una tienda departamental que no sé decir el nombre porque no nos van a pagar y la verdad es que me molestó la paquetería porque fue algo tardada en llegar y bueno pues la verdad es que una paquetería totalmente completamente desconocida y aquí está para ustedes el poder de las consolas hoy por hoy hoy en día esto es el poder de la xbox one x edición con membresía de 12 meses gol y vamos a ver qué es lo que tiene esta pequeña consola pequeña pero bonita consola en un embalaje muy bonito muy muy elite elite o elite como quieran decirlo y aquí está la caja muy bonita con esa franja verde en la parte inferior que se le hace ver más llamativa y atractiva y esta consola no es una cualquier consola vamos a ver qué es lo que tiene porque recuerden es una xbox one x con 12 una membresía de 12 meses que ya veremos más adelante y que bueno es la consola más poderosa hoy por hoy en el mundo del gaming y bueno pues resolución aquí está en blu-ray 4k 4k ultra hd y lo importante que es lo que están manejando las selecciones de hoy en hdr para una mejor calidad en los juegos y creo que sí su membresía gol de 12 meses para que pueda jugar en línea sin problema alguno y bueno vamos a empezar con el desempaque de esta consola esta es la parte de atrás para decir cómo se vería y bueno vamos a ver qué tal se ve esta consola por dentro qué les parece si me acompañan para poder ver qué es lo que tiene pero en la parte de abajo que ya saben no me desees y cosas de esas que trae estas cajas que les ponen en las tiendas por por este y turinario como le llaman por su este vaya sus cuantas piezas tienen en cada empresa se me fue el nombre ahorita y bueno vamos a sacar las estampas estas y stickers de que son nuevas de que no haya nadie que los vaya a a mover que digan ustedes no es usada no para nada aquí está y miren vamos a ver qué es lo primero que tiene vamos a abrirlo de este lado para que ustedes vean a detalle que es lo que trae esta consola xbox one x bueno lo primero que trae es este sobrecito que trae dos los tres etiquetas y la primera viene sin más un código para el xbox game pass que vamos a probar y la segunda que es esta con el control elite que viene promocionando el control elite se agradece porque ya muchas de las de los juegos no los hay que al menos de la consola y esto que es el este la gol 14 días de gol que vamos a instalar más adelante y bueno y por último ya trae nada más este este cartoncito que es la conexión si es la conexión para la televisión para el control como se prende una guía rápida para que conecte a su consola rápidamente y puedas disfrutar de los juegos ahí vienen los pasos dice que la conectes la prendas hagas este configures el control con la consola y listo eso sería todo lo que viene en este pequeño bueno ni tan pequeño porque era del tamaño de la caja en forma horizontal de los sobres y bueno aquí trae otra 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 que es que es esto que es esto a la póliza de garantía por si llega a salir mal claro que sí hay que luchar por esas pólizas porque luego se hacen patos por si llega a fallar y bueno esta cajita que está aquí vamos a sacarla para ver qué es lo que tiene y bueno lo que tiene sin lugar a dudas es el cable de alimentación por este lado un cable común y corriente ya los conocemos son viejos lobos de amar este tipo de conexiones de viejísimos ya de hecho de este otro lado tiene a tenemos ayuda del control pero vamos a que el cable grande está muy bien muy bien se siente bien se siente este muy muy pro este cable que es el hdmi tiene que venir con el sí o sí y bueno pues aquí para todos ustedes este es un tiradero pero bueno vamos a ver qué es lo que tiene es hay miren aquí más sobrecitos pero bueno vamos a abrir esto de una vez que es lo que quieren ver ustedes claro que sí y yo también por qué no vamos a destaparlo con cuidado con cuidado quitarle el yurex que trae igual que una boceta pero finalmente antes de que les muestre con interés aquí hay algo más que es esto que es esto a mí no más son unas como pilas son pilas serán recargables no tenemos el que alimentado que carga y juega algo así un peso con una pila cuadrada porque a ver así miren son pilas doble a de la duracel ahora les no son dispuestas para venta a o sea que son diseñadas para esta consola ahora le puse agradece aunque hubiera estado más interesante que no exageran el carga y jugar y ese es el control que se ve fantástico el uso ya lo conocen de segunda o tercera generación sepa a dios ya cuál sea este se ve bonito muy detallado el negro es completamente negro y en los bolas se ve como gris por la luz pero no la verdad es que es negro completamente negro ya le estoy dejando mis manchas de mis mugrosas y feas manos vean el color piano como brilla por la parte superior que bonito se ve la veo cuando está pasando un control y ves esto vean ustedes de cerca bien nomás que bonito que pechocho cosa más hermosa y bueno vamos a ver ahora sí ya para no hypearnos dejen de este lado y bueno lo que viene dentro del control y son otra vez este la guía de limitado de contrato la garantía ya saben pólizas bla 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 y bueno vamos a ver ahora sí lo que te trunje te encha lo que ustedes estaban esperando bueno que es esto que es esto que es esto miren nomás la membrecía gol de 12 meses para disfrutar durante un año juegos y disfrutar el juego en línea y más los juegos que nos vayan regalando en cada mes durante estos 12 meses que claro la vamos a probar claro que sí y bueno aquí tenemos de nosotros y para nosotros y ven que ya no hay nada aquí está la poderosísima xbox one ex con resolución a 4k nativa nada de que escalada nada de que es simulada nada nada déjenme quitar todas estas piezas y vamos a quitar rápidamente el empaque esto es lo que sale como aburre quitar todos estos jurex y vean vean aquí está la parte superior vean nada más vean qué bonita se ve es una consola que la verdad está pesadísima pesa está muy 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 pesada no imaginé que fuera estar tan pesada y aquí está el botón de que dice que de los discos que no las levantes cuando estén el botón para sincronizar el control una entrada usb para la carga y juega me imagino y bueno viendo más de ser que ustedes jóvenes aquí 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 es difícil agarrar la esta consola tan pesada y manejar la cámara si se hace un poquito pesado porque está muy pesada esta consola el botón de encendido yo me imagino ese es el botón de sacar los discos que entran por esta ranura que según ya no iban a venir el sincronizar el control la entrada usb para que dejó y el encendido hay que bonito se siente y esa es la compañía que pues hay que quitársela con el tiempo yo no se la voy a quitar ahorita me la voy a dejar tal cual y vieron por arriba simple un acabado sencillo simple porozón y con el relieve de xbox one en el color piano aquí una parrilla que se ve muy 3d hd y que es la ventilación en la parte de abajo pues nada está el tipo como maya este fija o sea no es no 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 es es relieve de la parte inferior de la consola y bueno en la parte de atrás ahí la tenemos a la a la consola no de sus entradas y bueno qué entradas tiene para todos nosotros la entrada de luz 2 hdmi 1 de entrada entrada y salida 2 usb salida de audio que la verdad no se ocupa el óptico y la entrada de ethernet para jugar en línea y esta es la consola de xbox one que la base no se ve así que dijéramos apantallante pero pues creo que hoy en día que estamos buscando potencia o calidad gráfica o presentación mejor dicho en las consolas que se ve bonita y está la xbox one x que vamos a ver a continuación ahí está en el mueble donde va a quedar y así se va a ver el resto de sus días jajaja que no voy a acabar jugando porque si hay que bonito sonido al encender la escucharon ustedes se escuchó fenomenal y así se ve en pantalla esta xbox one x si se ve un poquito borrosos porque logramos antes de la cámara y bueno vamos a ver que nos presenta esto está en la pantalla esta presentación te está diciendo que es lo que tienes que hacer para aprender la consola paso a paso y es apretar el botón de ahí yo no entendía hasta que después agarra el patín dije tengo que apretar este botón todo lo que tuve que hacer es rápidamente ir a poner las pilas al control que ese control que nos están presentando en pantalla es como que él el elito luego ya que lo aprendiz aprieta lea no seas baboso para sin conocer el control yo dije hay a poco si con el control se encorniza me dijo la canzola si no seas wey aprieta lo aprieta lo ya lo apreté y si ya ves como si wey y de una vez a activar este idioma en español y tenemos que hacer los típicos pasos de un de una consola un producto de estos que son como tipo smart español de méxico tienes conexión claro que sí ya me dice que si tienes conexión donde vivo pues en nueva zelanda me gustaría vivir pero o en japón pero bueno mejor me quedo en méxico por el uso de los temblores que habría del español que eres japón donde vives ayeme diciendo es momento de actualizar y si no me pregunto si que ya o no dice iniciar la actualización o apagas el xbox no hay de otra papá no hay de otra también de la utilización 3 gigas nada más y para que ustedes no se les haga tan pesado esta actualización entonces lo hacemos en una toma rápida y bueno mientras se realiza la colección aquí puedes acelerar a la configuración de la aplicación desde el dispositivo móvil móvil a http diagonal diagonal acá punto ms punto xbox setup este es el código que tienes que usar a phfhv que ya creo que no se usa esa cosa porque yo lo intenté hacer en su momento y no encontraba esa pinche página y bueno decidí esperar me entonces a que se actualizará y pues ahí está no 23 por ciento de 2.7 gigas lo restaban por actualizarse rápidamente y bueno así es como se actualiza esta xbox one estos son ya técnicamente para todos los accesorios electrónicos se aplica esta misma temática de de conectar a internet y actualizar este básicamente nuevas nuevas mejores no y bueno pues así se ve así se ve la actualización de esta consola algunos les va a aburrir otros nos tenemos que esperar para tener las mejoras lo que requerimos y obviamente es también las actualizaciones depende la región para optimización y que estos juegos sean atractivos mientras tanto seguimos esperando y la verdad saludar a toda la banducha es que nos hace el favor de vernos y que nos tiran buena onda y que están al pie de nosotros en vez de criticar y tirar arena de esos envidiosos pues mejor apoyar y seguir con nosotros en esto que es una hermandad yo lo considero así de y de jugadores que nos apoyemos que nos estemos dando con todo con hasta con la cubeta pues no tiene caso eso es déjenlo para gente patética nosotros no somos así somos más que nada unidos no importa donde juegues y echarle ganas y bueno y aquí está terminando de descargar meses ya que menos de un giga 77% y sigo esperando y hoy como idiota ya me dieron en el fondo bueno ya verificación de completa aplicando la actualización si no pagues ni desconecto de la consola 79 80% estamos llegando a los momentos finales señoras y señores aplicando la actualización y la verdad no entendí cuál era la diferencia de conectar de actualizarla o no actualizarla pero bueno que lo mejor siempre para nuestros productos de ese estilo es tenerlos siempre actualizados y que no haya ninguna falla post post de alguna situación que se nos pueda presentar y bueno aquí ya va el 93% y un saludo para nuestro amigo Joko's Phoenix a Soul Crying y a Master Queen claro que sí un saludo y un abrazo grande para todos ellos también para el Flux que nos hace el honor de vernos y para toda la banda que nos hace el favor de estar al pendiente de todos nuestros vídeos al igual de este muchachón y el muchachón que nos juega con nosotros en Fortnite así es y bueno y aquí ya está terminando 99% dice a continuación y sale sucesión con cuenta Microsoft ya saben que tienes que Microsoft sí o sí tienes que hacer iniciar tu sesión con tu cuenta Microsoft le pongo que sí se pone en leer ya saben y bueno ahí está iniciar sesión pon tu correo electrónico teléfono o Skype ahí está mi correo electrónico le pongo mi contraseña rápidamente y por último ni siquiera opciones de inicio de sesión de seguridad sin barreras me da igual no tengo el chamocos aquí como quieres iniciar inicio de sesión instantáneo vincular control a esa cara y esa sí no me la sabía o sea que si cada quien tiene su control de iniciar una sesión eso está chido eh y tiene un código pues claro que sí se lo pongo el del 14 días de Gold para probarlo y quieres otro código este no yo creo que después a mí me gustaría que lo viéramos después y que vean ustedes aquí está el Xbox Game Pass Ultimate de 10 pesos para un mes pero me gustaría este hacerlo más más adelante me están estos impas para consola 139 por un mes no pues mejor el Ultimate no como ven y bueno pues esta es la consola espero les haya gustado este es el Xbox One X ya con iniciado y todo y ya probaremos más juegos y se los mostraremos a ustedes esta es la consola yo me despido soy Dracon sin antes decirte suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones hasta la próxima bye bye chau